Bienvenidos, cadetes del espacio. Soy Eto, jefe de los mayores. Os encontráis aquí porque vamos a entrenaros para que lleguéis a ser pilotos espaciales. De todos los rincones del mundo, hemos escogido los mejores hombres para esta tarea. Mientras estéis aquí, trabajaréis duro. Y vais a estar estudiando y preparándoos durante un año. Y después estaréis listos para volar más allá del espacio exterior. Cuando lo hayáis hecho y hayamos decidido quiénes son los más capacitados, entonces a los mejores alumnos se les asignarán misiones especiales. Seréis entrenados por nuestro mejor piloto, o sea, el Capitán Volcan. La misión de explorar el universo y de afirmar nuestro poder sobre nuestros enemigos allí donde se encuentren, es vuestra. Bien, basura. No vais a llevar una vida fácil conmigo. Venís aquí portándoos como bebés y trayendo a vuestros robots para que os lleven de la mano. Mi tarea es convertiros de alceñiques en hombres. Y pienso conseguirlo, ¿eh? Voy a estar vigilándoos atentamente a partir de ahora. Así que será mejor que no cometáis errores. Realmente no quiero casarme. Ese rock es horrible, solo busca poder. Es un egoísta. Está tratando de adular a mi padre. Porque así un día le harán jefe a él. ¿Por qué no te niegas a hacerlo? No he intentado. Pero a mi padre le cae bien. Deberíamos fugarnos porque no huimos ahora. Así que sedujiste a una chica, ¿verdad? No eres un buen ciudadano. Eres un traidor. Quiero saber qué ocurrió. Jefe, uno nuevo. Bueno, ¿qué es esto? Esta herida no es nada. Además, en un sitio como este pronto estarás deseando estar muerto. Y el débil muere primero. Tú, dile las reglas. Bien. Llévatelo. Bien, señor. Sígueme a tu nuevo hogar. Así que se atrevió a seducir a la hija del jefe de los mayores. Un enamorado. Escucha. Si intentas escapar, te mataremos a ti. De aquí no ha escapado nadie con vida. ¿Me escuchas bien lo que te digo?